DJ Tao, que paso tan asustado, tira el sonido que le gusta la vagancia Colombiana, a mi lo que me gusta es tu cara de Madonna Bienvenida a Argentina en la tierra de Maradona Del ferne del asado, fabricante de la moda Del mate del folclore, este pelé no corra Dale primo que es ahora, hola que tal buen día Yo estoy cheto bien, recién llego de la gira Venía, a 200 acelerando en el golfito en la avenida Con cara de que me miran, o por si no sabían, sé que se lo imaginan Dancen ahora, no está bellaca, no está bellaquísima Estaba en diabla y ahora está diablísima Mi comida preferida está riquísima Yo cantándola al oído, letra explícita A la sicariona lo que le doy es tabla Los giles con los giles y los diablo con la diabla Al que se cruza en el medio, le arranco la gamba Mi neri baila en cumbia con el cerebro en samba Mi neri baila en cumbia con el cerebro en samba A la semana le agregué un día nuevo pa' que no corten el mambo Me perfumo momentum juntos pa' que vean cómo ando No me corten el mambo Me pide rescate y yo se lo doy Esta noche al tropi, llámala a tu compi que se suba al bondi, fuma con cara de zombi Y si se preguntan por qué Si llamo se reportan todos con la portátil Me encantan los negocios para eso soy ágil Antigil, me manejo alerta y en la calle soy hábil versátil Si no buscan la guerra los tiros son todo gratis Van a escuchar disparos desde el fondo hasta el mástil Es así, soy una mezcla de los pibes chorros con damas gratis Yo estoy tranqui, que en la turre dos seis hay un faltado en turre de verdad Esto es Argentina, Dj Tao ¿Qué pasó tan asustado? Son maleantes de teclado Siete, dos, tres, y que les quede claro De menores a full y hagan caso Pa' la Rocha a veces y pa' los giles rafagazos, turra